La base del bienestar se da en la medida que en todas las familias hay un ingreso. Por eso nuestro compromiso como gobierno es apoyar a la economía de las familias, como de todas las maneras posibles. Lo estamos haciendo fortaleciendo la educación, fortaleciendo la salud, la capacitación, el apoyo al empleo, el deporte, la cultura, todos los esfuerzos que realizamos y particularmente la seguridad. Esta cancha de usos múltiples y la cancha de fútbol, de igual manera va a permitir ampliar la infraestructura deportiva, que más jóvenes, más personas practiquen el deporte, porque el deporte da la posibilidad de tener una sociedad en armonía. Por eso para mí es muy importante venir y estar acá cumpliendo con los compromisos que hicimos de la infraestructura deportiva. Gracias. 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 Gracias.